Desde su cuenta de Instagram, Julián Rojas, acompañado de un video, escribió esto, que es donde nos cuenta lo que sucedió el día que tocó con Diomedes Díaz. Luego de que le damos lo que está en la imagen, le mostraré el desempeño de Julián Rojas esa noche, para que ustedes mismos juzguen si tocó bien o no. Julián Rojas, este bonito recuerdo junto a Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, fue en San Andrés Gislas. Viajé invitado por Juancho Rojas un día antes de la presentación, él quería conocer a mi gente, alquiló un carro y lo llevé a muchos lugares, todo el mundo le hizo atenciones, de repente en la mañana sintió malestar, eran los cálculos renales. Y me tocó llevarlo al hospital, acompañarlo y reemplazarlo en la primera tanda junto al cacique. Posteriormente se recuperó y llegó al estadio de béisbol a tocar en la segunda tanda, y así cumplir con el resto del compromiso. Ahora vamos a ver cómo se desempeñó Julián Rojas. Esto me sirve de orgullo, siendo un muchacho sincero, así sea después de viejo, pero lo grabamos Julio. Se deja de desespero, comprendemos, ay nosotros. Inociente desespero, no comprendemos nosotros. Porque yo pienso que viejo voy a cantar más sabroso. ¡Vamos! 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 Con palabras elegantes, con palabras elegantes, Dios le bendiga su fama. ¡Ay puede ser el año entrante, como puede ser mañana! ¡Ay puede ser el año entrante, como puede ser mañana! ¡Y ya para terminar, va de parte de mi vida! ¡Y ya para terminar, va de parte de mi vida! ¡Que Dios te cuide Julián y que la Virgen te bendiga!